Vamos a continuar entonces, ya que vimos la parte de, pues, una introducción en general a lo que son los agentes, ¿no? Vamos a ver, pues, qué podemos hacer, para qué se usan, qué ventajas nos ofrece estudiar agentes y, pues, hacer algún tipo de sistema basado en agentes. Entonces, existen, pues, muchas plataformas, tanto para el desarrollo de agentes, agentes de software, como para la simulación y modelado basado en agentes. Entonces, vamos a ver eso. En particular, vamos a utilizar este AnyLogic. Estuve buscando, ¿no?, como para hacer una práctica que no fuera muy complicada y que sea bastante, evidente cuál es el propósito de tener agentes. Pues, este AnyLogic es un recurso, es una herramienta que, bueno, pues, tiene sus orígenes de desarrollo en Rusia, por cierto, en investigadores que provienen de Rusia. Sin embargo, actualmente lo tiene una empresa que es de AnyLogic Company. Ya está situada en Estados Unidos, pero sigue teniendo muchos participantes rusos, investigadores rusos, ¿no? Entonces, este AnyLogic, precisamente, bueno, me gustó. Hay frameworks de desarrollo, por supuesto, hay muchos frameworks para hacer desarrollo de agentes, pero nos tomaría mucho tiempo, pues, primero conocer el entorno y luego estar haciendo la implementación de modelos de agentes y luego estar haciendo la ejecución. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se usa AnyLogic y, sobre todo, vamos a ver algunos ejemplos de simulaciones ya implementadas que me parecen bastante interesantes. Entonces, AnyLogic sí les voy a pedir que lo tienen que descargar. Ahorita les voy a mostrar un poquito. Este no es complicado. Una vez que se descarga, se instala. Solamente hay que aceptar los términos que establece la licencia y ya, ¿no? AnyLogic es una herramienta que permite hacer simulación. Su propósito es hacer simulación. Y está ya bastante evolucionado, vamos a decir, porque ha ido incorporando, se mantiene muy vigente, muy al día. Ha ido incorporando todo, pues, lo que es un paradigma de programación orientada a objetos. Por cierto, ustedes pueden insertar código Java cuando ustedes están construyendo sus agentes y definiendo comportamientos. También tiene el uso del lenguaje de modelado unificado, sobre todo, pues, para la representación de procesos o diagramas de secuencia. También tiene lo que son los diagramas de estados. Entonces, está dentro de este sistema, de esta herramienta, pues, ustedes van a ver ya cosas conocidas, ¿no? Y una interfaz gráfica. Entonces, no es algo como de tanto ponerse a programar como sí centrarse en lo que se quiere modelar y lo que se quiere simular. Este, bueno, ahorita les daré las referencias que necesitan. Hay un libro, un libro de, para hacer ejemplos de AnyLogic. Hay dos libros, pero uno es para aprender a usarlo en tres días y el otro, pues, es más, más amplio, ¿no? La parte importante que hay que ver aquí es que la simulación clásica considera tres aspectos, ¿no? Una, en la simulación está involucrada, involucrado el modelado de la dinámica de los sistemas. En otro, está el modelado de los, de eventos discretos, ¿no? Y, por supuesto, está la parte de el modelado basado en agentes, que es interesante, este, para nuestro curso. Ahora, en muchos escenarios están los tres, ¿no? Las tres perspectivas. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona, cómo se crea una simulación y cómo se define un tipo de agente, un conjunto de agentes, ¿no? Entonces, primero, en AnyLogic, este, pues, retomad esta filosofía del modelado basado en agentes, que tiene una ventaja importante, que mediante el modelado y la simulación se pueden estudiar y representar problemas del mundo real, que a veces no es posible, este, pues, estar haciendo experimentos con los problemas reales. Los problemas reales, por ejemplo, si son de salud, pues, es muy complicado, ¿no? Que ustedes estén haciendo ahí experimentos para saber, no sé, una tasa de mortalidad o predecir cuándo se van a contagiar personas, etc. O sea, hay una serie de situaciones de la vida real que es mejor echarlas a andar en simulaciones, ¿no? Entonces, cuando no es posible experimentar con objetos del mundo real, entonces, es muy bueno contar con herramientas que permitan simularlo. Entonces, aquí vamos a ver cómo el AnyLogic, pues, es todo un conjunto de recursos a través de los cuales se pueden construir agentes y los agentes van a representar lo que ustedes quieran, ¿no? Bien, en el modelado basado en agentes, entonces, lo primero que se tiene que hacer es tener una clara observación y análisis del problema que está sucediendo en el mundo real porque se va a llevar hacia un modelo basado en agentes. Entonces, ahí, en este proceso, pues, debe de haber toda una abstracción e identificación de los comportamientos, de los parámetros, de las secuencias de estados que se quieren representar. Todo este proceso de abstracción no es sencillo, no es una cosa que se resuelva rápidamente, pero vamos a ver aquí un pequeño ejemplo y otras simulaciones que ya existen para que ustedes conozcan para qué sirven los agentes, ¿no? Bueno, en el modelado en agentes, los agentes, en el modelado basado en agentes, los agentes, pueden ser cualquier cosa, vehículos, equipo, proyectos, productos, organizaciones, personas, animales, este, lo que quieran. El agente puede ser cualquier cosa, ¿sí? Hay todo tipo de agentes que ustedes pueden representar en eLogic, ya lo veremos. Algunos pueden ser capaces de comunicarse unos con otros o vivir aislados, ¿no? Algunos pueden estar ubicados en algún entorno o espacio y otros no estar, o sea, pueden estar sin entorno. También pueden aprender, adaptarse y pueden no hacerlo, simplemente. Entonces, hay una cantidad muy interesante de características y comportamientos que se pueden representar con eLogic. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo, ahorita les muestro la guía por si aquí algún paso se me va. Este es un ejemplo de un mercado, en donde en un mercado vamos a poner una población de agentes. Entonces, esta población de agentes va a consistir de, pues eso, clientes en el mercado que van a estarse, van a tener ahí como una publicidad. La publicidad va a ser como comunicada de persona a persona. Entonces, se va a incluir aquí un pequeño proceso estocástico. Estocástico quiere decir una probabilidad de que una persona que anda por ahí en el mercado cambie de simplemente estar viendo a comprar, ¿ok? Y esa probabilidad de que cambia está dada por la comunicación que le da el otro agente, le hace publicidad, ¿no? Entonces, este modelo de mercado va a contar con agentes que son, van a ser clientes, en el que cada cliente, pues es capaz de comunicarle a otro publicidad. Entonces, vamos a utilizar un parámetro que se llama efectividad de la publicidad para que un agente cambie de ser un cliente potencial a ser realmente un, ya ahora sí, un consumidor, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos a poner 5,000 personas. Este ejemplo, tal como lo vamos a hacer aquí, viene en una guía que ahora mismo les voy a mostrar, ¿ok? Entonces, vamos a verlo. Ahorita, este, esta es la vista del AnyLogic. Una vez que ustedes lo instalan, vamos a ver que tiene tres secciones. Tiene esta sección, todo esto de acá, es una sección en donde ustedes pueden navegar en las características del proyecto y una paleta que tiene herramientas, ¿no? En la parte intermedia, pues está toda la, el editor gráfico, como ven aquí casi no van a poner ustedes código, van a poner elementos, tanto de diagramas, de flujos, etc. Solo haremos un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y del lado derecho, pues está la sección de las propiedades, ¿ok? Entonces, no está tan difícil, realmente se parece un poquito a los entornos clásicos como el Eclipse para hacer la configuración y ejecución de una simulación. Entonces, este, bien, vamos a ver esto. Permítanme. Primero, el AnyLogic, ¿no? Ustedes lo van a descargar, AnyLogic, pues existe la página, así tal cual, AnyLogic no es difícil. Ustedes ponen AnyLogic y está precisamente esta, es una página en donde ustedes pueden leer toda la información. Pueden descargarla, ahí viene una liga para que ustedes hagan la descarga. La descarga está disponible para, este, diferentes sistemas operativos, ¿sí? Eh, si ustedes están usando inclusive alguna distribución de Linux, pues también es posible, ¿no? Está basado en Java, así es de que ya, ya saben ahí, este, si requerirían contar con algún sistema, este, alguna actualización de sus versiones de Java. Básicamente, nosotros vamos a usar, y nada más para hacer un ejemplo, este que es la edición personal Learning, que es para aprender, ¿no? Para conocer qué se puede hacer, qué pueden trabajar. También existen otros que son para, este, investigadores y, pues, el profesional, ¿ok? Y el profesional, pues, ese sí tiene un costo. Todos los anteriores tienen, este, el que es para aprender, es completamente gratis. Y el que es para profesores, universitarios, ese, pues, uno tiene que hacer ahí una solicitud. Y, pues, lo proporcionan por 30 días. Entonces, bueno, aquí nada más vamos a usar este. Y aquí lo pueden descargar. Ok. Adicionalmente, dentro de, de este, de esta página, ustedes van a poder encontrar en los recursos, se encuentran, bueno, además de, eh, otra información, desde artículos, este, videos, blogs, etcétera, están los libros. Y yo les recomiendo, de estos libros, pues, ahí están estos dos, este, bueno, hay más que estos dos, pero todos estos ustedes los pueden solicitar. Sin embargo, este que dice, Any Logic in Tribase, ¿ok? Eh, aquí, este, yo, yo solicité. Esto no se puede andar copiando y enviando, ¿no? Pero ustedes lo pueden solicitar. Nada más tienen que dar sus datos. Y este, para tres días, pues, es este. Ya lo tengo yo aquí descargado. Está sencillo. Este, ustedes pueden seguir. Vean, esta es una versión ya 2021. Está muy actualizada la herramienta. Y, este, bueno, en la primera parte, que es lo que vamos a hacer hoy, está precisamente cómo crear un modelo, este, con agentes. Y de ese modelo, bueno, pues, cómo hacer el, la, pues, esta simulación que se quiere hacer de que los clientes se convierten de cliente potencial a un cliente que ya está consumiendo, ¿no? Bueno, esta es la parte que vamos a ver. Y luego, ya vamos a ver unas simulaciones que ya existen, que están muy, muy interesantes. Entonces, cada vez que ustedes lo abren, hay una página, hay una, como bienvenida, ¿no? que tiene, con recursos muy buenos, que me parecen muy interesantes para que ustedes puedan navegar entre los ejemplos. Aquí está. Entre todos los ejemplos que hay es este. Hay tutoriales, si ustedes están interesados en hacer algo más que este ejemplo que vamos a hacer. Tutoriales, videos, webinars. Y en la parte de ejemplos, aquí del lado derecho, aquí están, izquierdo, perdón. En donde dice Open Examples. Aquí hay una buena cantidad de ejemplos. Aquí están las categorías de ejemplos que tienen. También tienen, este, de juegos, de tráfico, de, hay mucho que tiene que ver con procesos de manufactura, con procesos financieros, este, defensa y seguridad, de, de ferrocarriles, ¿no? Aeropuertos, etcétera. Entonces, a mí me interesaron estos de Hellcare. Y en Hellcare, pues, nosotros vamos a ver algunos, ¿no? Que, este, que me parecieron buenos. Entonces, aquí están, este, ustedes pueden ver cualquiera que les interese. Simplemente le dan clic, lo abren y habrá que ejecutarlo, ¿ok? Entonces, esto es, pues, una buena forma de darse idea de qué tipos de simulaciones se han realizado con esta herramienta. Bien, nosotros aquí vamos a empezar. Vamos a hacer un nuevo modelo para este propósito de hacer un mercado, ¿ok? Es un mercado con clientes y lo único que se va a observar aquí es que los clientes, unos, este, no están comprando y los que ya están comprando, entonces, le comunican a los que no para que compren, ¿ok? Vamos a crear aquí un nuevo modelo. Vean, nada más hay que hacer esto de New Model. En el modelo le vamos a poner, este, un nombre. Este, este, nombre le voy a poner aquí, simulación, mercado. Nada más. Y aquí, en el tiempo, las unidades en el tiempo las vamos a manejar. En, las unidades del tiempo en la simulación es importante. Porque, este, pues, depende de lo que quieren modelar, es lo que van a, van, ustedes van a determinar el tiempo, cómo corre o cómo transcurre. Para este ejemplo van a ser días. Y al final también se tiene que hacer una configuración de estas unidades, este, hacia días, ¿ok? Ya se los pongo. Vean cómo, para el nombre que uno pone en el proyecto, hay una representación que genera la herramienta en un paquete de Java, ¿ok? Para que vean, bueno, esto está basado en, este, paradigma de programación y está en Java, prácticamente. Entonces, ya que se crea este modelo, este modelo, vean, tiene las tres secciones, la, del lado izquierdo tienen ustedes la navegación de proyectos y una paleta, ¿ok? La paleta, por supuesto, si se fijan del lado izquierdo, tiene una serie de recursos, este, en una barra vertical. Y del lado derecho, pues, ya los tipos, ¿no? Una serie de cosas que están ahí. Entonces, aquí está el proyecto y la paleta. Luego, en la parte de en medio, este main, que tiene un circulito rojo, es un agente. Aquí ya para este AnyLogic, el propio main, que es la parte principal, este, ya es considerado un agente. Y esta X, que está aquí, es la simulación o es la parte en donde estaría la configuración de la simulación para experimentos, por eso tiene una X, ¿ok? Adicionalmente hay en todas las simulaciones asociada a una base de datos que viene vacía, ¿sí? Pero, este, ustedes pueden hacer uso de recursos asociados a una base de datos. Entonces, ya que tenemos el modelo, aquí, bueno, creado, vamos a ir a paleta y en la paleta están aquí unos iconitos. Quiero que vean estos, este iconito es para trabajar con procesos, otro tipo de procesos. Y del lado izquierdo, miren, localicen, hay un, nuevamente un circulito que dice agente, ¿ok? Al darle clic a esta paleta, del lado izquierdo, donde está agente, ya aparece, este, pues como menú derivado. Y aquí va a estar agente. Entonces, nosotros vamos a crear un agente. Para crearlo, lo arrastramos y lo soltamos, ¿ok? Entonces, enseguida, cuando ya hacemos esto, aquí hay una serie de wizards, ¿no? De asistentes para la construcción de estas simulaciones. Entonces, aquí vamos a hacer una población de agentes, porque queremos representar un conjunto de clientes. Entonces, vamos a seleccionar una población de agentes. Y aquí, lo que vamos a hacer es que en el nombre, al nombre de este agente, sí le voy a poner que va a ser un cliente, ¿sí? Entonces, en la parte de población, pues se va a llamar clientes en plural y el tipo, pues va a ser un cliente. También vamos a poner aquí que este cliente, tipo, este agente que se va a llamar cliente, lo vamos a crear desde la nada, ¿ok? Hay otras opciones, pero aquí es desde la nada. Enseguida, vamos a escoger, vean lo que son las animaciones. Las animaciones es que en la parte de la ejecución, o en la parte visual de nuestra simulación, va a aparecer algún tipo de ícono que representa a la gente. Aquí voy a escoger íconos tipo 2D. Vean, hay una buena cantidad de íconos que ustedes pueden usar para representar sus agentes. Y luego, ya que tenemos el ícono, vamos a añadir un parámetro. Este parámetro, este es un parámetro importante para esta simulación, es el único parámetro que además va a haber. Este parámetro es la probabilidad de que un agente, que es, vamos a decir, un cliente potencial, se convierta en un comprador, ¿ok? Entonces, a este le vamos a llamar efectividad de la publicidad, o efectividad de la comunicación. Y en esta efectividad de la publicidad, pues, vamos a poner un valor de tipo doble. Y como ustedes van a ver aquí, dice especificar el valor o una expresión estocástica. Aquí se pueden hacer muchas cosas respecto a la definición de valores, o de incrementos, o de constantes. Se pueden poner hasta fórmulas, ¿no? Aquí nada más vamos a poner que el valor va a ser del 1%. Para poner un 1%, vamos a poner 0.01. Ese va a ser el valor que vamos a manejar de tipo doble, para decir, la efectividad de la publicidad. La efectividad es la probabilidad de que, mediante la comunicación entre agentes, un cliente potencial se convierta en comprador, es del 1%, ¿ok? Entonces, aquí, ya que hicimos esto, vamos a poner cuántos agentes va a tener nuestra población. Les dije que son 5,000, así viene exactamente en el ejemplo. Entonces, vamos a poner aquí 5,000 agentes, que realmente son muchísimos. Y luego, en siguiente, vamos a ver el entorno. Este tipo de agente va a vivir en un entorno, y este entorno simplemente le vamos a dejar el tamaño. Este es el tamaño que va a aparecer en la simulación. Es como un recuadro del entorno en el que va a estar, ¿ok? Y esta parte del Apply Random Layout es para que se distribuyan esos 5,000 agentes dentro de este espacio. Vamos a decir que este es como el mercado, ¿no? Y vean aquí, en las simulaciones que vamos a ver más adelante, les voy a mostrar cómo se hacen redes de agentes, o cómo se usan, ¿no? Porque aquí no van a ser agentes que están conectados en red. Pero existen simulaciones mediante las cuales nosotros es muy útil contar con redes de agentes, ¿no? Entonces, este no va a ser un conjunto de agentes en red. Simplemente ellos tienen una probabilidad de que no son compradores y se conviertan en compradores. Entonces, una vez que hemos definido todo, lo mínimo, indispensable, pues vamos a darle finish, ¿no? Aparece esto, si se fijan en la parte de la definición de clientes, como pusimos 5,000 clientes que son agentes, está esta representación, ¿no? Entonces, aquí nada más, vean, para hacer uso de las propiedades, vamos a ver este iconito que tenemos del lado derecho. Este, la representación que pusimos para cada agente. Solamente le vamos a poner una característica de que se haga el dibujo del conjunto de agentes se distribuya en el área, ¿no? Entonces, este es dibujar un agente de acuerdo a una posición ubicada en un espacio, ¿no? Los agentes serán visibles. Hay otros tipos de simulaciones donde pueden aparecer y desaparecer, por ejemplo, etc. Hay muchas, muchas simulaciones muy buenas y muy interesantes. Entonces, vean, aquí nosotros ya podemos, ya tenemos esto, ya podemos hacer una simulación. Me voy aquí al proyecto, esta simulación del mercado. Lo único que ahorita me va a hacer es que debería de verse la ejecución de la simulación, donde van a aparecer 5,000 clientes, ¿ok? Para hacer una simulación, vean, está este botoncito que es como la ejecución en cualquier entorno de desarrollo, que es para hacer una ejecución. O también aquí en modelo, ustedes pueden hacer la construcción y la ejecución. Siempre es correcto que hagan una construcción. Este, como es una cosa muy sencilla, no va a tener problemas. Y luego una ejecución de esta simulación. Entonces, vamos a ver si salen los 5,000 clientes, si hice todo correctamente. Aquí vamos a tener una visualización de lo que es la simulación. Y bueno, pues ahí están los 5,000 clientes, ¿no? Este es el espacio definido, la distribución de los 5,000. Y como ustedes se dan cuenta, esas cosas que pusimos acerca de la yud y de que se dibujaran los agentes con respecto a un punto, pues era para eso, ¿ok? Entonces, ya está en, vamos a decir, en ejecución. Si se fijan, aquí abajo dice el running. Lo vamos a detener con el stop y simplemente lo cierro, ¿ok? Entonces, esto es para definir los agentes que nosotros queremos que aquí aparezcan. Ahora, para crear, ahora sí, un establecerno, un comportamiento de la gente en donde queremos hacer esta simulación, vamos a hacer uso de un state chart. Y los state charts, pues van a estar en esta sección. Vamos aquí a la sección, estamos aquí en proyectos y nos vamos a ir a la paleta, ¿sí? Pero tenemos que estar precisamente en la sección, vean, este es un cliente que es el main, pero necesitamos el comportamiento que va a tener el agente. Se debe configurar y realizar desde la, pues la parte interna del cliente, que este es el tipo de agente definido. Entonces, este lo vamos a abrir, vean, ya tenemos la opción de trabajar con el agente que es el main y también la posibilidad de trabajar con el cliente. Y como se darán cuenta, aquí en el agente tipo cliente ya nos aparece este parámetro que es la efectividad de la publicidad que fue definida desde que creamos el proyecto, ¿no? Bueno, entonces, estando aquí en el cliente, no en el main, sino en el cliente, vamos a la paleta y en la paleta hay otro icono que es el icono de state chart, ¿ok? Entonces, en state chart, pues no hay muchos iconos aquí. Esto de hacer un diagrama de estados es sencillo en el sentido del conjunto de elementos que se tiene. Lo que vamos a poner primero es un entry point, ¿ok? Este state chart entry point, háganme cuenta que es el inicio, ¿ok? Este es un inicio, le podemos poner aquí un nombre, inicio. Es lo que va a tener o va a realizar este agente, o sea, este va a ser como su modelo interno para que sucedan cambios en su comportamiento. Este inicio, este state chart, está en rojito porque necesita tener conexiones, o sea, necesita tener una secuencia correcta para un diagrama de estados. Entonces, ya que tenemos el entry point, que es el inicio, voy a seleccionar un estado y vean, lo arrastro y se lo conecto. ¿Cómo sé que se conecta? Porque se pone verde ese puntito, ¿no? Entonces, en este estado le vamos a poner el nombre, este le voy a poner que nada más es un, como tipo, este, visitante del mercado. Le voy a poner aquí visitante del mercado. Lo que sí va a tener, aquí le voy a poner una entry action, que es la forma, va a pasar de un estado a otro. Aquí lo único que van a hacer los agentes es que son no compradores y se van a convertir en compradores. Entonces, para que suceda, vamos a utilizar una acción que es este de ShapeBody. Aquí hay unas herramientas que tienen como sugerencias. Aquí en el entry action, si ponen el control barra espaciadora, ahí está, de forma lenta, pero ahí está, aparecen una serie de posibilidades que ustedes pueden usar. Vean, son entre funciones, opciones para que ustedes ya, que ya están programadas, que ustedes pueden simplemente modificar, agregar, hacer cosas. Entonces, aquí, el ShapeBody, este es un atributo que tiene este StateChart y que es modificable. El ShapeBody es el atributo, aquí este atributo de este StateChart, que es este rectangulito, lo único que le voy a hacer es que le voy a cambiar el color. Ok, y el color que le voy a poner va a ser con Set, Fill, Color y le voy a poner el Lavender. Bueno, pues cualquier color, esa es la parte importante. Y también aquí, bueno, pues este es todo lo que hay que hacerle a este, esta acción que va a tener, ahí está. Yo recuerdo aquí en las propiedades, aquí nada está la descripción, Exit. Bueno, ahí está. Aquí está el default, es este. La Vende es este, ahí está. También podrían usar otro color, eh, podrían usar aquí a lo mejor un Gold, o cualquier color, no pasa, este, voy a ponerle Cian, pero entonces aquí le voy a poner también Cian, ahí está. Este es lo que va a tener este StateChart, ¿no? Y el letrero que aquí aparece, pues ustedes lo pueden poner donde quieran, lo pueden poner más en medio, lo pueden poner afuera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es estar haciendo el diagramita. Enseguida, voy a poner otro estado, ¿ok? Este otro estado, voy a hacer el estado en el que el visitante se convierte en un comprador. Vamos a ponerle este. Este es un agente que es un cliente, pero aquí ya va a ser un comprador. Y el color, pues vamos a ponerle un color llamativo para que se vea. Este comprador también va a tener la acción de ShapeBody. Punto, Set, Fill, Color. Y el color al que lo vamos a pasar, pues es Red, básicamente. ¿Por qué es esto de los colores, no? Bueno, ahorita que vean la simulación, la idea es de que ustedes vean cómo se convierten de que son visitantes a compradores, ¿ok? Ese es el propósito de manejar los colores. En su simulación ustedes van a ver cómo de un visitante se convierte en un comprador. Y finalmente, este, nos hace falta poner una transición. Este es un diagrama de estados. Entonces, para poner una transición vamos a usar esta que está aquí. La transición la voy a poner de visitante a comprador, ¿ok? Ahí está. Esto es lo que hace que cambie de un estado a otro estado. Entonces, ahí están, del visitante al comprador. Bueno, me quedó aquí medio raro. Entonces, este, esta es mi transición. Ahora, la transición también la puedo modificar. También le puedo poner, este, nombre, por ejemplo. Entonces, el nombre aquí vamos a decir para que alguien pase de visitante a comprador. Va a suceder una transición. Vamos a decir que aquí hubo publicidad. La publicidad sucede, este, entre, entre los agentes, ¿no? Y va a estar lanzada específicamente esta transición va a ser ejecutada con una tasa. La tasa es una probabilidad, ¿sí? Esta probabilidad que nosotros tenemos aquí debe de ser la probabilidad que sucede en la efectividad de la publicidad. Entonces, la probabilidad, esta que está aquí, vamos a poner esta variable que se llama, este parámetro, efectividad, publicidad. Si esta efectividad, publicidad, es básicamente el porcentaje del 1% que va a hacer que esto se lance por día, ¿ok? Entonces, ahí está también nuevamente la temporalidad en la que esta publicidad puede suceder utilizando un parámetro ya preestablecido, ¿ok? Una vez que ya está este diagrama de estados, ¿no? En donde tenemos el inicio de visitante a comprador, finalmente, este, vamos a cambiar la parte del modelo, en el modelado del mercado, que es la última parte que es importante. Me voy aquí a proyectos, en proyectos, en la simulación del mercado, nada más hay que asegurarse de que esté en días, ¿ok? Esta es una simulación que va a suceder en días. Entonces, bueno, pues vamos a probarlo, espero que funcione. Vuelvo a hacer la construcción y después de la construcción hago la ejecución. Y vamos a ver si suceden los cambios que estamos aquí haciendo, pues aleatoriamente, aquí están. Bueno, está un poquito rápida, pero ahí se están convirtiendo los... Todos los clientes se están convirtiendo de visitantes a compradores. Y el tiempo que transcurre aquí va en días, ¿no? Todo esto va en días. Posteriormente veremos cómo hacer una grafiquita para ver esa transformación en el... Al transcurrir del tiempo. Aquí esta simulación, pues la pueden detener en cualquier momento o ustedes pueden establecer alguna forma como la simulación se termine. O se establece algún tiempo predefinido, ¿no? Entonces, esto es hacer una simulación basada en agentes utilizando esta herramienta. ¿Ok? Bueno, la voy a detener y es solamente una breve ejecución siguiendo la guía de cómo hacer una simulación de un mercado. Pero vamos a continuar, vamos a ver algunos ejemplos. Este lo podemos guardar simplemente. Ya guardado, pues ahí están, ¿no? Bueno, este, voy a continuar porque hay unos ejemplos aquí que están muy bien, están muy interesantes, que vale la pena ver, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. El primer ejemplo es una simulación de contagios de influenza. Entonces, esta simulación, pues nuevamente es un modelo realizado precisamente con AnyLogic. Y este modelo está basado en agentes y pues hay un brote de influenza. ¿Ok? Aquí vamos a ver que existen 100 familias viviendo en 100 casas. El ambiente está construido de tal manera que hay 100 casas. Y cada casa tiene de 2 a 5 miembros de la familia. Entonces, también hay espacios de trabajo donde cada persona va a trabajar y regresa cada día. Y si tiene síntomas, entonces, este, pues ya se queda en su casa. Pero bueno, aquí hay cuestiones muy interesantes de esta simulación. La infección se contagia con una probabilidad cuando hay contacto con otras personas. Entonces, entre más personas se tengan contacto, pues la infección se acelera, ¿no? El contacto puede ser con colegas en el trabajo, así como dentro de la casa, con los miembros de la familia. ¿Ok? Todas las personas en esta simulación son susceptibles a la infección. Y una vez que se han infectado, las personas tienen una serie de estados. El primer estado es expuesto a la infección, pero cuando está expuesto a la infección, que vamos a ver aquí en el estado expuesto, la persona no es contagiosa. Este se considera que es como un periodo de latencia. Cuando la persona está infectada, ¿sí? Si sucede el estado de infectado, entonces la persona es infecciosa, pero aún no tiene síntomas y no se dan cuenta de que está infectando. Así que continúa trabajando. Y a este se le conoce como periodo de incubación. Y luego está el otro estado, que es cuando presenta síntomas y cuando la persona siente y se percata de que tiene síntomas, entonces ya ahora sí se queda en casa, deja de ir a trabajar. Y finalmente hay uno que es el estado de inmunidad. Cuando hay un estado de inmunidad, entonces, pues ya termina. Nuevamente van a ver aquí los colores. Ahora, los colores no son en las personas. Van a ver unas bolitas que cambian de color según el estado en el que se encuentran. Entonces, para esta simulación, se inicia de forma aleatoria con tres personas. Tres personas son infectadas aleatoriamente. Entonces, vamos a ver esta simulación cómo está. Vean, lo puedo cerrar. Si ustedes ya entraron aquí al AnyLogic y quieren ver estos ejemplos, aquí en Help está esto de Example Models. Y ustedes pueden abrir nuevamente esta parte de los ejemplos. Y voy a abrir este de la Influenza. Ya lo tengo abierto ahí, pero bueno, este es el que vamos a ver. Entonces, este es el de la Influenza. Vean, aquí ya está bastante configurado todo lo que lleva el mail. Hay un agente que se llama familia. Hay un agente que se llama persona. Y podemos ver sus diagramas de estados. Como la persona, fíjense, este diagrama de estado que es el progreso de la enfermedad, está primero susceptible, todos, todas las personas son susceptibles de ser contagiadas. Luego está expuesta y este es el periodo de latencia. Luego está infecciosa y no tiene síntomas. Luego pasa a la etapa de síntomas y finalmente llega la inmunidad. Las otras, un mismo agente puede tener definidos varios diagramas de estados. Por ejemplo, este es con respecto a la enfermedad y su ubicación. ¿Está en casa o está en el trabajo? ¿Está en casa o está en el trabajo? Este es con respecto a la persona. Con respecto al trabajo, bueno, pues aquí en el trabajo nada más hay coordenadas y un conjunto de colegas. Y la familia, pues también tiene miembros y algo que permite determinar si están infectados. Como pueden ver, aquí en las ejecuciones, aquí están utilizando procesos estocásticos. En particular están usando el Monte Carlo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Este de la influenza, simplemente lo escogemos, lo ejecutamos y vamos a ver el comportamiento que tiene esta simulación. Vean, aquí viene una descripción de qué se trata. Cuando le dan a ejecutar, vean, aquí están las casitas, son 100 familias. Todos los verdecitos son miembros de las familias. Acá también están los verdecitos. Verdes son susceptibles, amarillos, expuestos. Luego ya pasan a estado de infectados en el naranjita con síntomas. Y finalmente se llega a la inmunidad. Y como pueden ver, en esta parte de la gráfica, están viendo el número de personas enfermas. Conforme pasa el tiempo, aquí lo que se está graficando, pues es cuántos se enfermaron. Entonces hay una curva, porque aquí pues una vez que se alcanza la inmunidad, pues ya no se vuelven a enfermar. Ese es el detalle que hay aquí. Ahora, esto, vean, así está progresando la enfermedad conforme pasa el tiempo. Y lo voy a detener. Quiero que vean en la ejecución, si yo aumento el número de contactos que tienen al día, pues se van, vean la gráfica, se van a enfermar mucho más rápido. Esto es así como un poquito educativo, ¿no? De, pues, ¿por qué debe uno de mantenerse alejado de las personas en épocas de pandemia? Pues porque precisamente es gracias a los contactos con más personas que se está, pues que se enferman. Todos vean todas, las casitas ya están en rojo y algunos llegando a la inmunidad. Entonces está mucho más acelerado el proceso de infección entre más contactos hay. Y también voy a detenerlo, ejecutarlo de nuevo. Vean, estos botoncitos, son los botoncitos para configurar parámetros. Si yo incremento la probabilidad de infección, pues también va a haber un aceleramiento de las infecciones. Y peor, si incremento la probabilidad de infección con el número de contactos al día, ¿no? Entonces, de manera mucho más rápida, estas infecciones empiezan a crecer. Como ustedes ven en las gráficas, primero empiezan en 0, 100. Cuando crece demasiado, pues se readaptan, ¿no? Aparecen nuevas escalas para poder representar todos los datos. Entonces ya están en un punto en donde ven casi todos con inmunidad porque, pues ya están todos, ya se contagiaron todos, ¿no? Entonces este es un ejemplo de simulación que ya vienen entre todos los ejemplos que están cargados en el AnyLogic para que ustedes los puedan ver. Y vamos a ver ahora otro. El siguiente es una enfermedad cardiovascular. Esta también, este es un modelo basado en agentes, utilizando el AnyLogic. Y esta, pues va a tener, este, como enfermedades cardiovasculares, va a tener un conjunto de pacientes donde cada paciente tiene una probabilidad preestablecida de morir, ¿sí? También tiene una probabilidad de tener un infarto de miocardio y también una probabilidad de sufrir de un accidente cerebrovascular o incluso de que no le pase nada. Entonces aquí van a aparecer mil pacientes, son mil agentes y el tiempo es durante 100 años. 100 años los vamos a ver morir, ¿ok? Y toda la simulación comienza en los 0 años. Entonces de los 0 a los 100 años van a existir mil pacientes y vamos a ver que les está dando infartos, accidentes cerebrovasculares y eventualmente todos mueren, ¿ok? Entonces aquí lo que esta simulación presenta es esta probabilidad de morir de acuerdo con antecedentes individuales. Si ya han sufrido un infarto, se incrementa su probabilidad de morir. Si ya sufrieron de accidente cerebrovascular, se incrementa su probabilidad de morir. Y las probabilidades de que tengan infartos y accidentes cerebrovasculares dependen del índice de masa corporal. Aquí todos los agentes, todos los que están representados como pacientes, tienen como datos el índice de masa corporal. Entonces este es un valor importante. Todo, este, también se estudia que cada evento, sea la muerte, los infartos o los accidentes, tienen un costo. Cada evento tiene un costo, es decir, el costo de atención médica o el costo de servicios relacionados con el fallecimiento de una persona. Y también hay un costo general que cada año sucede por las atenciones médicas que tienen las personas. Entonces vamos a ver aquí también estadísticas de la esperanza de vida, la distribución de la edad, la distribución de, bueno, pues cuánto vivieron, la distribución de la edad con respecto al infarto al miocardio y a los accidentes cerebrovasculares. Entonces vamos a ver esta simulación aquí. Y este, bueno, pues es este cardiovascular que está aquí. Tenemos, bueno, pues tenemos el principal que tiene toda esta configuración. También tiene bastantes gráficas que tienen que ver con la distribución de la expectativa de vida, la distribución de la edad cuando sucede el primer infarto, la distribución de la edad cuando sucede el primer infarto cerebral y el costo, ¿no? Cuánto cuesta la atención médica de todas estas personas. Y van a ver los pacientes aquí, no aparecen como personitas, sino como circulitos, igual que en el otro. Que no han tenido ningún, ningún evento. Este con el amarillito, pues un infarto al miocardio. Este es un, este, accidente cerebrovascular. Una combinación de dos también, porque hay quienes tienen infarto al miocardio y además accidente cerebrovascular. Y también está la muerte. Y en el modelo del paciente, bueno, pues aquí están los comportamientos. Entonces, está el parámetro este que les comentaba, que es el índice de masa corporal. El BMI es el índice de masa corporal, que es el, bueno, digamos el más, este, uno de los valores iniciales para determinar las probabilidades de que le den infartos o accidentes cerebrovasculares. Entonces, vamos a ver la ejecución de este, para que, este es el de cardiovascular, ahí está. Para que vean cómo, cómo sucede. Nuevamente aquí aparece una descripción de toda la simulación. Y en el, con la ejecución, pues vamos a ver. Aquí están todos los pacientes. Ustedes le pueden dar clic a cada bolita. Es un paciente, tiene un identificador y su índice de masa corporal. ¿Sí? Esta es una ejecución que va a suceder desde los 0 años hasta los 100. Y como ven, algunos mueren a edad muy temprana. Este, a los 12 años, a los 18 años. Hay por ahí unas muertes, así como de muerte juvenil, ¿no? Estos rojos, por ejemplo, han empezado a tener accidentes cerebrovascular, los rojos. Este stroke es el accidente, este es un infarto al miocardio. A los 23 años ya tuvo su infarto al miocardio. Está un poquito exagerado, ¿no? Porque sí están muy jóvenes los que están teniendo. Este ya tuvo un infarto, este, un accidente cerebrovascular y un infarto al miocardio, ¿no? Y vean, ya empieza a haber muertos. ¿A qué edad mueren? Vean. Entonces, esto, bueno, pues sirve como para hacer una simulación de, vamos a pensar del estado de salud de personas. Aquí empiezan a morir todos. Este, se aceleran las probabilidades de muerte porque como han estado sucediendo infartos y accidentes cerebrovasculares, pues, les pasan muchas cosas, ¿no? Como este paciente con un índice de masa corporal de 22, tuvo un accidente cerebrovascular a los 54, también tuvo el infarto al miocardio a los 54, un infarto al miocardio después a los 62 y muere en la edad de 63. Entonces, están así un poquito fuertes, ¿no? Los casos, este, pero esto es una simulación del estado de salud de una población. Entonces, me parece bastante interesante. Se pueden agregar más características de estilo de vida y un poquito más realistas. Yo creo que este está así como muy fuerte tener tantos infartos y a tan temprana edad. Entonces, en la parte de las gráficas tenemos aquí distribuciones de expectativa de vida. Vean alrededor de los 60 años, este, pues, es la mayoría, está en los 60 años. Muy pocos llegaron a los 80 años. Yo creo que escasamente superaron los 70. También la edad en la que da el primer infarto está antes de los 60. La edad en la que da el primer accidente cerebrovascular antes de los 60. El costo, vean, va creciendo conforme la población aumenta su edad entre los 40 y los 60 años y luego, pues, ya se hace constante, ¿no? Y la forma como sucede en los eventos, en esta gráfica, pues, tenemos en el lado azul, que no ha sucedido nada, ¿no? Y posteriormente empiezan a haber infartos al miocardio, accidente cerebrovascular. Este de acá, este que sigue, es una combinación. O sea, que tengan los dos eventos y finalmente, pues, toda la población muere, ¿no? Como está en un periodo de 0 a 100 años, pues, claro, estamos aquí haciendo una simulación de cómo se van a morir, nada más, ¿no? Pero esta es una razón por la cual es bueno contar con simulaciones. Habría que hacer, este, mejor caracterización, ¿no? De lo que se está representando para hacer simulaciones, este, diversas, ¿no? Bien, por último voy a mostrar otro. Bueno, este, yo escogí todos de salud, pero, este, bueno, sí va a haber una tarea, ahora sí. Entonces, déjenme, les presento el último caso que vamos a ver. Este es el de epidemia, ¿no? Entonces, aquí, bueno, nuevamente es otro modelo basado en agentes, donde los pacientes, pues, son susceptibles a una infección y también a recuperarse, ¿ok? Entonces, aquí la cuestión que se modela en este ejemplo, aparte quiero que vean la visualización, está bastante interesante. Aquí sí hay agentes conectados en red. Y la red, pues, vamos a decir que son redes que precisamente contagian, es cercanía de las personas, ¿ok? Una vez que una persona comienza, aquí se modela la preocupación de los pacientes. Pueden estar infectados, pero hasta que no crece su preocupación por los síntomas que tienen, no van al médico, ¿ok? Entonces, cuando ya tienen una preocupación que supera un umbral, es esto lo que se observa, la preocupación, entonces van a la clínica a recibir atención. Y aquí ya van a ver, en este modelo basado en agentes, una parte de lo que es el System Dynamics, que es el modelado de la dinámica del sistema y también el modelado de eventos discretos. Aquí están usando los tres enfoques de modelado basado en agentes, dinámica de sistemas y eventos discretos para hacer esta simulación de cómo la clínica puede llegar a verse estresada con respecto a la cantidad de personas que empiezan a asistir, a solicitar atención. Entonces, vamos a ver esta, esta de la simulación de la clínica, y el contagio es esta epidemia con atención clínica y una preocupación asociada, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues está el main. En el main está como la configuración principal. Ustedes van a ver en la ejecución la aparición de dos escenarios, que son la red de contactos y una simulación de cómo pasan las personas de estar en un estado de, pues, tranquilos, normales, y luego están infectados y luego preocupados, ¿no? Aquí sí se interviene ese aspecto de la preocupación. Y en el paciente, todos los pacientes que aquí van a participar, vean, tienen tres estados, tienen como parámetros la edad, el género, ¿sí? Y tienen los estados de ser susceptible, después pasar a infeccioso y luego recuperados, ¿no? Y en este flujo, que esta es la parte de System Dynamics, que se representa, están, pues, de estar en algún estado tranquilos y luego estar preocupados, ¿no? Entonces, vamos a ver esta simulación. Aquí nada más escogemos la ejecución de Epidemic and Clinic, etc. Aquí viene una breve descripción de lo que es y lo ejecutamos. Entonces, vean, en esta representación del lado izquierdo, vean las redes de contagio. Estos son contagios por cercanía de personas, ¿sí? Igual, está igual acá en el lado derecho, pero esto es lo que están viendo, es como la gente empieza a enfermarse, se preocupa, su estado normal es que no tiene ningún color amarillito, pues, que ya empieza a enfermarse en rojo, se ponen malos, van a atención y vean que la cajita verde indica que se recuperan, ¿no? Entonces, aquí están, son 200 pacientes y en la parte de abajo vemos una gráfica de cómo están susceptibles todos, luego cómo están infecciosos en lo rojo y recuperados, ¿ok? Y la preocupación. Ahora, la parte de System Dynamics, que está muy, muy interesante, es esta. Fíjense la entrada, aquí están llegando 210 personas que requieren tratamiento. Bueno, 210 yo creo que son personas que fueron y regresaron, ¿no? Y luego aquí entran, a esta es una cola, a una cola de atención. Están entrando 210, están en espera de tratamiento cero. Bueno, es que aquí ya están todos recuperados. Ahorita lo detengo y lo vuelvo a ejecutar para que vean la cola de atención. Primero, pues, no hay, hay cero solicitando tratamiento. Luego empieza a crecer, a crecer. Vean, conforme crece la preocupación, empieza a crecer. Y entonces, los que están en espera de tratamiento y los que están siendo tratados, pues, ya empieza a haber una diferencia. En espera de tratamiento, crece, crece. Y recibiendo atención, solamente, bueno, pues, estas cantidades, ¿no? O sea, se reciben más y hay mucha gente en espera. Se trata de a una por una. Y finalmente, pues, los que ya salen, ¿no? Pero hay, este modelito de System Dynamics permite ver como la saturación que puede llegar a haber en algún centro de salud o en alguna clínica con respecto a, pues, cuántos están solicitando tratamiento, cuántos están tratando de verdad y cuántos están en espera, ¿no? Y, pues, eso sí tiene mucho que ver con lo que sucede mucho en las pandemias. Cuando no están bien controladas las pandemias, el hecho de que haya personas esperando tratamiento, pues, también hace un incremento en la tasa de mortalidad, ¿no?, de la población. Entonces, bueno, ahora, aquí la capacidad de la clínica está bien chiquita, ¿no? La clínica puede atender de a uno por uno, ¿no? Entonces, el, veanlo, detengo. Vamos a suponer que la clínica puede atender más de una persona. Va a poner dos personas. Entonces, la espera de tratamientos, pues, va a estar menos saturada, o sea, va a haber menos gente en espera. Conforme haya más capacidad, pues, es mejor el proceso de atención de personas. Entonces, en esta simulación se están involucrando ya contagios, ¿no?, entre personas por su contacto con otras personas, por su cercanía con personas, y también se está representando la atención que se da en las clínicas, ¿ok? Bien, entonces, les comentaba, este es el tercero. Ustedes pueden ver, hay muchísimos aquí en Ayuda. Hay varios ejemplos que pueden observar, que pueden revisar. Hay demás tipos, pues, de entrada, de bancos también hay por ahí, de tráfico, hay de muchos tipos. Entonces, y de juegos, por ejemplo, ¿no? Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!